no, 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 no si en la linea esa feo claro, si no ponemos otra linea la de San Torro jajajajaja no, 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 no vamos a oee aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa Esa mujer me está matando, me ha destinar el corazón Por aceptar no desviarla, ni al mar, no la razón Mi corazón aplastó, a ver, a ver, a ver Y en el alma, no la razón, no la razón Mi corazón aplastó, a ver, a ver, a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!